¡Hola chicos! ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que es G2A? Ay, de verdad, no os preocupéis porque hoy os voy a explicar en qué consiste esta página para conseguir los juegos más baratos. Jejejeje. Cualquier juego que quieras lo tienes a muy buen precio en esta página, tenéis el enlace en la descripción. Madre mía chicos, como me gusta mi banner, es que miradlo, es muy bonito. Dejadme en los comentarios si os gusta chicos. ¿Me están llamando al timbre? Voy, voy. A ver quién es chicos, porque de buena mañana ya me están llamando al timbre. ¡Hombre, Masi! ¿Qué pasa amigos? ¿Qué pasa pichocas? ¿Cómo va? ¡Mago, mago! Tengo una sorpresita para ti. ¿Qué dices? ¿Qué tienes preparado para mí amigos? ¡Mira lo que tengo en la mano! ¡Ojo! ¿Qué es eso amigos? ¿Es un ticket? ¿Es una entrada de cine? No, es una entrada cualquiera, mago. Es una entrada para ver la nueva película de Skibe de Toilet. ¿Cómo? ¿Qué hay una película de Skibe de Toilet? ¿Pero qué me estás contando amigo? ¿De dónde sacar? De hecho, hoy es el estreno, mago. ¿Pero qué dices amigo? ¿Pero eso quién te lo ha dado? ¿Quién te ha dado esa entrada? Lo he conseguido yo por poner la película en el cine de la ciudad, porque soy el alcalde. Vale, pero ¿tú crees que es buena idea que vayamos a ver la película de Skibe de Toilet? Ya sabes que todo es relacionado con el váter. ¡Vamos! ¡Pero espérate! ¡Vale, venga, vamos! ¡Vamos para allá! ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque solo las personas que reciban muchos likes en el vídeo podrán ir al cine. Así que tienen que dar a todo el mundo un like, suscribirse, comentar la palabra cine. ¡Si quieren que mago vaya al cine conmigo! ¡Madre mía, chicos! Pues ya me voy a escuchar más y todo el mundo reventa el botón de like, suscribirse al canal, comentar la palabra cine o si no, no podremos ir al cine, chicos. ¡Venga, vamos! Necesito vuestro ayuda, necesito vuestros likes, que si no, no vamos a poder ir al cine. ¡Vamos, chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la entrevista! ¡Reventa el botón de like! ¡Mira, mira! ¡Vamos para el cine! ¡Mira, mira! ¡Penico la que voy a darles! ¡Mira, mira! ¡Perfecto, amigo! Oye, yo creo que la gente ya está dejando sus likes. Si quieres comprobarlo en el teléfono para ver si ya todo el mundo está dejando ahí su me gusta y todo eso. ¡Olé! ¡Están dando muchos más likes que siempre, eh! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos al cine a ver la película de Esquivito y Let's con mi amigo Masi! ¡Ojo, claro, mi entrada! A ver, a ver. ¡Tu entrada, venga! ¡Vámonos al cine, vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¿Quién te iba a decir a ti hace un par de meses cuando salió el Esquivito y Let's que era un retrete con una cabeza que llegaría tan lejos, eh? Además, de verdad, es que ya tiene su propia película. ¡Madre mía, amigo! ¡Qué increíble! Estoy deseando ir al cine para verla. Pero ya te digo, a mí me da un poco de mala espina, eh. No me preguntes por qué. Pero no me gusta mucho esto, Masi. Vamos a ir a mirarlo, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Exactamente? ¿En qué momento pasó de ser un meme a ser una realidad? Ya, además de verdad. Pero bueno, venga, vamos para el cine y a ver qué tal está esa película, amigo. Tengo ganas de entrar y de verla. ¡Hola, buenas! ¡Venimos al estreno de Esquivito y Let's! ¡Hola, muy buenas! ¡Venimos por aquí eso! ¡Ay, sí, sí, qué bien! ¡Pilla, pilla! ¡Ah, mira, hay unos hot dogs también! ¡Oh, córrego, córrego! ¡Madre mía, qué hambre, qué hambre, amigo! ¡Venga, vamos para adentro! ¡Hola, buenas! ¡Venimos al estreno! ¡Tenemos entrada! ¡Aquí está el cartel! ¡Madre mía, eso! ¡Venimos al estreno! ¡Tenemos entrada! ¡Aquí la tenemos! ¿La ves? Vale, perfecto. Pues nada, te dejamos... ¡Vale, vamos para adentro! ¡Bien! ¡Vamos, vamos para adentro! ¡Vamos a ver la película de Esquivito y Let's! ¡Vamos para adentro! ¡Eh! ¡Vamos para adentro! ¡Ya ha empezado ya, Masi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡P Super! ¡Vamos a que llegamos tarde! ¡Digo! ¡Madre mía, cómo se escucha, muchacho! ¡Vale, pues vamos a sentarnos por aquí arriba! ¡Perfecto! ¡Mira, mira, amigo! ¡Madre mía, que vuela! ¡Digo, que están volando en los Esquivito y fez estos! ¡Mire, mira, es como la formación así, imperial! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡La música y como de estar... ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado eso! ¡Madre mía, que venía como hacia la pantalla! ¡Eh! ¡Pues se parece un poco, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Ahí el Esquivito y Let's DJ! Y oye, nunca habíamos visto a un Skippy Toilet y yo ¡Ah! Masi, siempre me pasa igual, ¿eh? Cada vez que se viene a la pantalla me da muchísimo miedo Me pienso que me va a comer, tío Yo ya por eso no voy al baño tranquilo Por si acaso me sale una cabeza Eh, mira, ahí ha tirado de la cadena el cameraman, imagino O TV man, no sé quién será Pero mira, mira, mira cómo están viniendo aquí todos los Skippy Toilets Madre mía ¡Madre mía, pero vienen muchísimo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Es justo ahí el sonido, muchacho! ¡Mira! ¡El tremendo Skippy Toilet gigante! ¡Madre mía, Masi! ¡La de veces que lo hemos visto! ¡Ah! ¡El ejército de Cameraman y TV man! Ahí está, mira, van a luchar entre ellos Miradlo, ahí están todos los Skippy Toilets luchando entre ellos ¡Dios, muchacho! ¡Qué miedo! ¡Madre mía, cada vez que vienen ahí a la cámara me da muchísimo miedo! Oye, esa estatua ¡Hoy va! Oye, oye, se está escuchando Masi, ¿estás escuchando eso? Se está escuchando como... ¡Masi! ¡Masi, amigo! ¡Masi, Masi! ¡Que se están escuchando un montón de Skippy Toilets! ¡Como por aquí! O sea, eso creo que no es de la película, amigo ¡Y se sigue escuchando! ¡Madre mía, chicos! ¿Qué está pasando? Estoy escuchando un montón de Skippy Toilets ¿Qué está pasando aquí? No entiendo Masi que ha sido ese ruido ¿Eh? Y se ha cambiado Y ahora, escúchame, se ve como... Como en la pantalla entera Antes era como en vertical y ahora se... ¡Eh! Y han aparecido ahí imágenes ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la derecha! ¡Hoy va! Amigo, esto no estaba antes Y ahora se ve la pantalla como más grande Esto es muy extraño, mago ¿Qué está ocurriendo? No lo sé, pero mira Están viniendo ahí los Skippy Toilets por los... No sé qué es esto, amigo Tenemos que irnos de aquí ¿Es como un Skippy Toilets como helicóptero? Vamos a parar la película, amigo Para la película Voy a intentar romper el proyector, ¿vale? Voy a ver A ver si puedo romper la película A ver, estoy dándole al proyector A ver, a ver ¿Funciona o no funciona? Vale, vale Creo que sí, amigo Creo que sí Me carga el proyector ¡Uy! Perfecto, ha parado la película ¿Has detenido la película, amigo? Menos mal, he roto eso Y ya la película ya no se ve ni se escucha Escúchame, amigo Te dije que era mala idea Ver la película de Skippy Toilets Tenemos que salir de aquí, amigo Vámonos Yo pensé que era una película de verdad, mago O sea, ya, pero esto me da mucho mal rollo O sea, no empiezo a escuchar Hay muchos Skippy Toilets como por aquí Oye, no creo que hayan venido aquí los Skippy Toilets ¡Amigo! ¡Efectivamente! ¡Cuidado! ¡Cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Oh, Dios mío! ¡Cierra, cierra! ¡Madre mía! Estamos tú abriendo y yo Cerrando, abriendo y cerrando Tranquilo, tranquilo No hay nada que tener, mago Vengo preparado ¿Cómo que no? Pero que están ahí todos los Skippy Toilets en la ciudad, amigo Parece ser que han invadido la ciudad por la película ¡Hola! ¡Ay, madre mía, muchachos! ¿Qué tienes por ahí, amigo? ¿Tienes algo? No hay nada de qué preocuparse Sí, me vengo preparado Vale, vale, perfecto, perfecto Genial Con esto vamos a poder defendernos de todos los Skippy Toilets Por nada, amigo No tenemos tiempo que perder ¡Toma, toma, toma, toma! Tenemos que... ¡Ojo! ¡Madre mía! Pero que tienes armadura también y todo ¡Increíble, amigo! Un chaleco tan... A ver, viniendo a ver Skippy Toilets Nunca sabes lo que puede pasar Bien hecho, amigo Bien hecho Bien preparadísimo Eso es Siempre hay que venir preparado Ante cualquier cosa ¡Venga, tenemos que salir del cine! ¡Tenemos que volver a nuestras casas, mago! ¡Dale, dale! Misión, salvar la ciudad ¡Vamos, amigo! ¡Perfecto! ¡Madre mía! Aún así con esta armadura nos pegan, ¿eh? Y nos quitan algo de vida Pero están... Están bastante fuertes Menos mal que tenía la armadura, amigo ¡Dale, dale, duro! ¡Vamos! ¡Ahí está, perfecto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo están saltando aquí estos aquí, eh! ¡Malditos Skippy Toilets! ¡Cabies! ¡No tenéis entrar! ¡No tenéis pasar! ¡Eso! ¡Malditos! ¡Las chicas tampoco, amigo! ¡Creo que han acabado con ellas! ¡Los han comido, malditos Skippy Toilets! ¡Malditos Skippy Toilets! Porque os coméis a nuestros amigos A los ciudadanos de aquí de Plata Novilla A los trabajadores Oye, oye, fuera, fuera de aquí ¡Vamos más y vamos! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Toma, toma, 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 toma! Están como medio empanados ¡Dale, eh! ¿Acaba de soltar eso un rollo de papel higiénico? ¿O qué es eso que acaba de soltar en el suelo? ¿Verdad? ¿Están soltando? ¿Papel higiénico? Están soltando papel higiénico, amigo Mirad, ni da mal Para mi baño Madre mía, oye Pues esto viene bastante bien Aunque yo no lo utilizaría Porque me da un poco de mal rollo Que lo hayan soltado ellos Pero bueno, amigos ¡Venga, vamos! Mira, no caben por la ventana, mira, mira ¡Eh, pringao! No caben por la ventana No caben por la ventana Ábrelas, ábrelas, amigos Que tenemos que... A ver, ahí, a través de la ventana Madre mía, muchachos ¡Qué mano más larga tengo! ¡Dale, dale! ¡Perfecto! ¡A través de la ventana! ¡Eh, pringao! ¿Qué estás haciendo? Oye, desde la ventana está bien, ¿eh? Sí, sí Porque yo no... No abras, no abras la ventana Déjala... O sea, déjala... No la cierres, que digas Sí, sí, no la cierres No la cierres, es que he intentado Dejala abierta y le pegamos Ahí, ahí, perfecto Mira, mira, mira Toma, los tenemos ahí acumulados Qué buena, qué buena Buena estrategia, ¿eh? Mira, mira Yo, pero cuántos hay, muchachos Hay un montonazo Muchísimo retrete Increíble, amigo Parece una tienda de retrete Sí, sí, además, de verdad Hacía muchísimo tiempo Que no veía tantos esquivitos Por aquí, por la ciudad, ¿eh? Como que se habían calmado un poquito Yo pensé que ya habían pasado de moda Pero no Yo también, amigo Pero no, aquí están Míralos Todos almacenados aquí Todos amontonados Intentando acabar con nosotros Madre mía Mira todo el papel higiénico Que están soltando Están soltando un montón Ahora lo recuperamos todo, amigo Pero tenemos que acabar con todos Esto en cuarentena valdría sus dineros, ¿eh? Sí, sí, además, de verdad La gente en cuarentena Se volvió loca ahí Con el papel higiénico Buen amigo, mira Ya estamos acabando con todos Perfecto Voy a salir para darles el golpe de gracia Y pillar todos los papeles higiénicos Vamos, vamos, vamos Lo tenemos Qué bueno, amigo Madre mía, este está complicado Cuidado, cuidado por la espalda Ahí está, que se ha colado Madre mía, ningún Tengo 14 rollos de papel higiénico ¿Y este qué hace dentro? Madre mía No lo sé Se ha quedado ahí como empanado Yo tengo 6 rollos de papel higiénico Madre mía, amigo Un montón de rollos Pero hay más, hay más por detrás, ¿eh? Uy, madre mía Que hay un montonazo por detrás también Es verdad, Masi Vale, vale Tenemos que acabar con todos ellos Vale, perfecto Pues vamos a intentar reunirlos a todos, amigo Y cuando estén todos reunidos Empezamos a pegarles A ver Esquivitoiles Venid por aquí Pringados Venid, seguidme Hay un montón más por detrás del cine, amigo Ahí, ahí Vamos a reunir a todos estos Vamos, vamos Vamos a reventarles Vamos, vamos Dale duro, dale duro Perfecto ¿Has visto alguno más? Por la izquierda del cine ¿Sabes si hay más? Porque yo no he visto nada Vamos a ver, vamos a ver Vamos a darles a todos Perfecto Seguramente han rodeado todo el cine Por culpa de la película Sí, sí, además de verdad Han rodeado todo, todo el cine Porque han venido aquí a la película No sé si han acudido Perdón, perdón, amigo Perdón, casi sin querer Yo no soy un retrete Ten cuidado conmigo Vaya garrotazo más pegado Es que claro Como te he visto con tanto papel higiénico en la mano Pues he dicho Oye, eres un retrete más, sí Ay, madre mía Bueno, pues nada Vamos a ver Porque por aquí por detrás También hay un montón de Esquivitoiles Miradlos, chicos Madre mía Dale, dale duro Alejadlos, Esquivitoiles Patronilla no es nuestro lugar Eso, fuera Claro, han aprovechado Que no están por aquí Cameraman y TVman Para aparecer Porque claro Como han estado por aquí últimamente Pues les daba miedo Y no han venido muchos Yo creo que ha sido por eso Así que nada más Y ahora mismo Tenemos que acabar con todos Porque como no están ellos Tenemos que acabar nosotros con ellos No están ni Cameraman Ni TVman Ni TVwoman Así que bueno Pues nosotros estamos aquí Para salvar la ciudad Malditos Esquivitoiles Fuera de nuestra ciudad Y no volváis Eso es Madre mía, amigo Que por aquí hay más Por la izquierda del cine Efectivamente han rodeado Todo lo que es el cine Tenemos que acabar con todos Vamos, vamos Fuera de la ciudad Malditos Es que mira Hay un montón O sea, nunca había visto tantísimos Dale, dale, Masi ¿Cómo va eso? ¿Va bien? Cuidado que estos te odian, eh? Van a por ti Dale, dale, duro, dale Perfecto Aquí quedan dos solamente Y luego por detrás Vale, creo que ya quedan Muy, muy poquitos, eh Mira, mira Efectivamente quedan unos cinco, amigo Acaba tú con estos Y yo voy a acabar Con todos estos de aquí Vale, a ver Voy a asegurarme Que no hubiera más Amigos, creo que son los últimos Así que venga Los ponemos en fila Y vamos a acabar con todos Eso, eso Tira de la cisterna, amigo Tira de la cisterna Vamos, vamos, vamos Mira como sueltan todo el papel higiénico Que lo logramos Vamos, el último Perfecto, amigo Hemos acabado con todos Creo que sí, eh Vamos a asegurarnos Vente por aquí, amigo Vamos a ver si nos subimos A la parte de arriba Para poder verlo A ver, yo creo que podemos subir Por aquí, por aquí Y por aquí Haciendo un poquito de parkour Perfecto Nos subimos aquí arriba del todo Asegurarnos de que no haya nada más Vale, perfecto, amigo Efectivamente Hemos acabado con todos A ver, dame todo el papel higiénico Ahora somos ricos en papel higiénico 31 rollos de papel higiénico Increíble Pon a, chicos No veáis la película de Skiddy Toilet en Minecraft Porque ya habéis visto lo que pasa